Es el Spirit Me salgo del cuerpo como Spirit El cielo es mi limit, mi movie Ready to die como Piggy Volando como Kobe Niño de la Fury Las convierte en rubis, en safir Mi safari, mi son cari No es por el money Si cojo el mic es un tsunami Los tengo tumbas en el tatami Me creo Frederic El oso bateador en el rage Un public enemy Lo quiero todo con mi, you know me Voy a armar Naomi Llamarla mi mami Yo seré su Jack y ella es mi Wendy Voy a hacer un crowdfunding Pa' comprar un AK y friarme todas esas trendies Vosotras pin pin, yo pum pum, está feo Tanto blin blineo Le falta un meneo Me meo en las esquinas de mi barrio Pa' controlar los perros Barco el terreno Solo tenéis un remo Vais en círculos Yo controlo el rango Suministro el riego Se hace lo que digo Lo que quiero Otro trago de veneno Voy a atacar mi odio Hasta que me den litio Voy a reventar todo el radio A kilómetros Hay que ser un cabrón Hay que serlo Ragaís mucho pero me coméis los huevos Habla mucho pero quien llena los polos Venga dímelo Soy un cardiaco Un cabrón histérico Me los follo rápido Yo como un bólido Solo el poli yo Estilo único Seré un clásico Como el negro El blanco Que parece el negro Había cien cuerpos en la fosa El Federico Yo te juro que ninguno de ellos era rico Ahora visitan su museo en la plaza romanilla Antes de entrar a todo el mundo de rodillas Que soy los mismos que los fusilaron Si no soy los mismos Soy los niños que criaron Vaya hipocresía Que vergüenza que descarga Lo espero en la puerta Pegándole un par de galos ¿Quiénes son los malos? ¿Quién se lo merece? ¿Quién se lucra de un pasado que no le pertenece? En esos manejes ¿Quién reparte el pedazo? ¿Quién tiene la tijera pa' cortar el lazo? Mi rap es puro Por eso lo culo Lo depuro No es por velas Yo lo paro Me la pela Me piro Le doy pala Y al pelo Y hice muchas pellas Para montar estos pollos Mi poesía es bella Pero mi rap oscuro No lo pillas ni lo payo Y son murillos pa' las puyas No me des la bulla Si tu orgullo no es pa' bulla Estoy pisando a mina Ahora dime cuál es la tuya Tuya En mi camino solo brechas Creo que haciendo el indio Me quedé sin flechas Eres un esclavo Hasta que mueres Y lo sabes Eres la puerta Eres la mano Eres la llave Una musa que me lama Cuando llame La paz del Dalai Lama Estaba en su lunar Que me libre del agua Así los brugales Que me diga yare Cuando yo ya esté pa'l gare Me vale Así que dale Dile Que no voy de macho Que si la mamá rache Yo soy mamá Marracho Más guarro Más ninfoma No más puto Si no paro de pensar En esos diez minutos Que si hubiera sexo En base me lo chuto No salgo de mi gruta Se me va la chota Solo como cheto Me rasco como chico Estoy buscando chepa De enganchao Check it out Pa' que me entienda Esto representa Es como los tapas Así que no te me arrepientas Más de la mitad De mi vida Haciendo esto Os juro por mi muerto Que mi alma se levanta Yo Es el espíritu Ajax y Brock Sin flow y la garganta